Hola, ¿qué tal? Mujeres victoriosas, que Dios me las bendiga grandemente. Qué gusto poder saludarlas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy tu amiga Diana Blanquel y es un placer, un privilegio que Dios me da de poder conectarme con ustedes, de poder saludarlas, de poder llegar hasta tu casita, hasta tu teléfono, donde quiera que te encuentres. Gracias por conectarte, gracias por escuchar esta transmisión. Yo estoy feliz de poder saludarlas. Ya hacían unas semanitas que no me conectaba con ustedes aquí en Facebook, pero ya estamos de regreso. ¿Cómo han estado? Gracias por todas las mujeres victoriosas que cada semana están al pendiente de nuestras publicaciones, que están siempre conectándose, que están comentando, compartiendo. Gracias, que Dios me las bendiga grande, grandemente. Les quiero platicar que hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy, muy lindo, un tema que deseo sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de las comparaciones y la importancia de no compararte, no te compares. Pero para eso les platico que no estoy solita. Hoy se une a esta conversación dos mujeres victoriosas, dos mujeres de Dios que están haciendo cosas hermosas, cada una de ellas en su comunidad de Instagram. Una de ellas se trata, ya las conocen a ambas, una es Monce. Ella tiene la comunidad en Instagram que se llama La Esencia de Mi Vida, donde todos los días está publicando frases, versos, reflexiones que edifican nuestra vida, que son de bendición. Al igual, te quiero platicar que se une a la conversación Marjelis. Ella tiene su comunidad en Instagram que se llama Brillas en mí. Al igual, ella está compartiendo contenido de bendición, utiliza la creatividad, los colores, para poder transmitir un mensaje que edifica, que es de bendición, que es positivo, que llena tu día cada vez que lee sus publicaciones. Así que hoy se unen a la conversación. Le damos la bienvenida primero a Monce. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Diana, nuevamente. Estoy contenta, estamos muy emocionadas de poder estar con ustedes. Me encanta poder, verdad, seguirlas, aprender de cada una de ustedes. Bendigo la vida, verdad, de cada una y sigan, pues, conquistando, que vamos por más. Amén. En el nombre de Jesús. También quiero saludar a Marjelis. Marjelis, por favor, saluda a nuestra audiencia. Hola, muchas bendiciones. Espero que estén muy bien. Es un privilegio, un honor estar nuevamente con ustedes. Gracias, Diana, por la oportunidad. Y Monse, qué alegría el poder colaborar aquí juntas y hablar sobre este tema tan importante que es bien necesario. A mí me encanta y espero seguir viendo colaboraciones entre Monse y Marjelis porque de eso se trata. Apoyarnos como mujeres, apoyar estas comunidades que están creciendo cada una de ustedes en Instagram y lo importante aquí es reconocer que el grande es Jesús y que todo se trata de él y que la gloria es para él. A mí me encanta tenerlas. A mí me encanta poder conectar con mujeres de fe como lo son ustedes. Pero hoy vamos a estar charlando acerca de las comparaciones. El mensaje es no te compares, pero vamos a la raíz. ¿Por qué nos comparamos con las demás? Ahora voy a iniciar con Marjelis. Marjelis, ¿cuál es uno de los motivos por el cual nos comparamos con otras mujeres? Bueno, wow, estábamos hablando hace unos minutos en Instagram y uno de los puntos que realmente quiero volver a repetir y volver a decir acá con ustedes acá en Facebook es que realmente muchas veces nosotras mismas cuando nos buscamos en estos momentos de comparativa, yo pienso que realmente hay veces que menospreciamos lo que Dios hace con nosotros. Es bien importante reconocer esta conducta en nuestras vidas porque es un patrón que si uno no lo reconoce a tiempo, uno lo sigue repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y realmente yo quiero hablarte a ti, a ti que me estás oyendo y a todos los que nos están siguiendo acá, no te compares, no deja de menospreciar lo que Dios te regaló, deja de menospreciar tu identidad como mujer. Dios lo que hizo, lo hizo perfecto y es tiempo de ya cortar esta actitud en nuestras vidas porque simplemente hay veces que nos aferramos a eso. Hay simplemente veces que simplemente no lo queremos soltar, que hay veces que Dios te quiere hacer libre de ese sentimiento de rechazo porque es algo muy espiritual y tú siempre quieres volver a abrazarlo. No, 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 hay que cortar con eso y no menospreciarte. Cuando una de las muchachas que sigo me había mencionado anteriormente, no menospreciar tu plataforma, no menospreciar el talento, no menospreciar tu identidad, lo que Dios hace contigo. Eso a mí me tocó muy de fondo porque constantemente en el pasado, y aún a veces me pasa, me he comparado con muchas, muchas otras mujeres y realmente, como hablábamos en Instagram, eso entristece al Espíritu Santo. Así que eso es una de las cosas. Uno de los muchos motivos por el cual nos comparamos con las demás, el no reconocer el valor que Dios le ha dado o menospreciar lo que Dios te dio, eso está buenísimo. Montse, ¿cuál sería otro motivo por el cual nos comparamos? Sí, verdad, creo que como hablábamos en Instagram, que eso trae tantas cosas atrás, verdad, es como un hilo que viene algo y luego le sigue otra cosa, pero creo que cuando entendemos que hay competencia, es porque en nuestro interior, verdad, hay, perdón, comparación, es porque hay competencia, hay falta de identidad, hay heridas abiertas que aún tienen que ser cerradas, hay, qué más, envidia, hay orgullo, entonces una vez que yo arranco con todas esas cosas y las quito de mí, obviamente se va a ir la comparación, porque eso va ligado, va muy ligado con todo eso, entonces creo que esa sería, verdad, una de las, de las cosas por las cuales yo me comparo con las demás, porque aún no sé mi propósito, aún no sé para qué Dios me llamó, aún no sé cuál es mi destino, entonces eso es verdad, porque nos comparamos con las demás, no sabemos cuál es nuestro camino. Ok, tenemos que tener muy, muy claro nuestra identidad en Cristo, nuestro propósito, para que fuimos llamadas, el poder entender eso, cambia nuestro panorama, cambia todo lo que hacemos, porque ahora nos movemos sabiendo y entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida, así que todo lo que hacemos sabemos que tiene un propósito, estamos detrás de una misión y estamos enfocadas en eso, enfocadas en eso y de la misma manera reconocemos que así como nosotras tenemos un propósito, como yo tengo un propósito, Margeris también lo tiene, Montse también lo tiene, así como yo tengo un llamado de parte de Dios, Margeris también lo tiene y Montse también lo tiene y tenemos que respetar, darle gloria a Dios por ello y enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a nosotras sin estarnos comparando con las demás, así que estos puntos me gustan muchísimo, pero ahora vamos a traer la solución, cómo, cómo evitamos compararnos con los demás, qué podemos hacer que nos pueda ayudar a evitar eso, a ver Margeris, que vamos a crear esta lista otra vez, danos un punto. Wow, mira, yo realmente siempre, siempre, siempre aconsejo a las chicas y a mis seguidores que siempre pongan todo en oración, cuando nosotros aprendemos a orar y a tener una relación con el Espíritu Santo, aprendemos a escuchar su voz y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a diferenciar lo que, lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él. Así que en este, en estos momentos hay que pedirle al Espíritu Santo cuando uno se encuentra haciendo esta conducta y uno se encuentra en la sed y empieza a compararse, uno tiene que simplemente decir, ok, ya, paro, Espíritu Santo, dirígeme, déjame escuchar tu voz, déjame, permíteme caminar y permíteme simplemente cortar con este sentimiento, arráncalo de mi corazón, arráncalo de mi mente, déjame ser sana, déjame ser libre, pon esa, ese, ese, yo asisto a la iglesia óleo de oso y es un óleo nuevo, es un aceite nuevo, óleo significa que algo nuevo, pon eso, eso nuevo, yo quiero ser una nueva criatura, nueva criatura tanto de corazón como de mente, mentalidad, transforma mis pensamientos y así yo voy a poder ser libre y simplemente sana por siempre. Así que esto es algo súper vital porque que yo he sido testigo de que una oración lo puede todo, lo puede transformar todo. Incluso hay veces que, como te mencionaba anteriormente, no tenemos que tener protocolos, no tenemos que tener este mucho, mucha elocuencia de palabras. Ni siquiera tienes que saber decir con mucha afinidad, sino ve tú, Señor Jesús, aquí estoy, mira, estoy cansada de ser así, estoy cansada de seguir comparándome, estoy cansada de que todo el tiempo estoy repitiendo el mismo patrón, ya arranca esto de mí, llora delante de Dios, hay veces que ni siquiera tenemos que decir palabras, simplemente comienzas a llorar y Dios ya sabe ese sentimiento y Él se va a encargar de arrancar todo eso y hacerte libre, verdaderamente libre, como dice su palabra. La oración, la oración, la oración, para todo la oración es esencial en nuestra vida, es necesario y el poder ser vulnerables, ¿no? En la oración y decir Señor, tal como tú lo dijiste Marjelis, el ser sinceras con Él, dejarle saber que lo que estamos sintiendo y permitirle que Él nos ayude a sanar y a quitar eso, eso que nos está lastimando o que ocasiona que nos comparemos con los demás. Monse, ¿qué agregarías a esta lista? Bien, muy de acuerdo, ¿verdad? Con Marjelis, muy, muy de acuerdo con ella y ahorita que estaba ella hablando y todo, me acordé de que yo hace poco leí un libro prácticamente, ¿verdad? Un folleto, podemos decir, y me encanta porque en ese folleto nos da un antídoto, la cura para la comparación y es un corazón agradecido. Cuando una persona tiene un corazón agradecido, ¿verdad? No tiene que ver lo que hace falta o lo que no hace falta porque está, Dios mío, tan concentrado en lo poco que Dios, pues yo, como dice la palabra, que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos va a poner, pero creo que el antídoto, ¿verdad? Para la inseguridad y para la comparación es tener también un espíritu de contentamiento con lo que yo tengo, porque obviamente, un corazón, como es la palabra, lo contrario de agradecido siempre va a estar, ¿verdad? Como, no tengo esto, me falta esto, porque aquí ya lo tiene, porque yo no lo tengo, porque qué falta aquí, porque me hace falta allá, y todo eso se convierte en queja, una vida de queja, una vida de amargura. Lo que yo siempre digo es que cuando hay mucha queja en nuestra vida, ¿verdad? No levantamos un nuevo día y ni gracia damos muchas veces, comemos, ¿verdad? Y ni gracia, no sé si a cuántas les ha pasado, ¿verdad? Algunas por inconscientemente, ¿verdad? Porque hay mucha hambre, pero otras, ¿verdad? Toda la vida amargada, frustradas, y es que cuando nos quejamos mucho, Diana y Marjali, esto que estamos haciendo, ¿verdad? Dando adoración a Satanás, dándole poder a las tinieblas, cuando hay mucha queja, murmuración por mí, cuando hay un mal, un corazón, ay, se me olvida lo contrario de agradecido, mal agradecido es la palabra, se me va, mal agradecido, siempre va a haber, ¿verdad? Canciones para Satanás, porque la queja y la murmuración, cuando habitan en mi boca mucho tiempo, eso se convierte y yo le doy ver a Satanás, entonces creo que el mejor antídoto es tener un corazón agradecido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Praise a Dios! ¡Aleluya! Sí, totalmente de acuerdo, créeme que totalmente de acuerdo, cuántas veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que quisiera tener, que ocasiona que me compare con la persona que está al lado, con nuestros vecinos, con la gente de incluso de nuestra misma congregación, de la iglesia, empezamos a compararnos con los demás, porque no le agradecemos a Dios por lo que sí tenemos, estamos tan enfocados en lo que no tenemos y en lo que ellos tienen, que se nos olvida dar gracias por lo que él sí nos dio, la salud, el bienestar, una familia, un matrimonio, o sea, se nos olvida darle gracias a Dios por la camita donde dormimos, por el alimento de todos los días, por las cosas que son importantes, se nos olvida dar gracias a Dios y somos malagradecidos totalmente Monce, de acuerdo contigo. Marjelis, ¿qué más agregaríamos a esta lista? Mira, estábamos hablando ahorita y me encanta lo que mencionaste, dijiste que si, bueno, yo te había mencionado, si no me edifica, no me quedo y punto. Eso lo había escrito hace unos años atrás y creo que es uno de los mejores antídotos para contrarrestar esto. Realmente, ¿cuál es el contenido que tú estás consumiendo hoy que te lleva a tropezar con la misma actitud? ¿Qué contenido está, de qué contenido se está alimentando tu mente constantemente? Cuando tú te alimentas del fruto del Espíritu, de Dios, de la palabra, tú sabes y reconoces cuál es tu identidad y refuerzas tu identidad en Dios. Más cuando tú te encuentras oseosa, perezosa, no estás orando lo suficiente, no estás leyendo la Biblia lo suficiente y entonces comienzas a entretenerte con otras cosas, siguiendo cosas que no te edifican, que no te añaden, que no te hacen crecer, que no te retan como cristiana para cambiar algo en ti. Entonces, eso es lo que va a hacer en tu vida, que te va a atrasar y lamentablemente lo tóxico te mata. Lo tóxico, llega un momento en que te apaga, te deprime, te exacerba porque realmente no, lo que no proviene de Dios siempre va a matar, va a matar eso dentro de tu corazón que Dios quiere que tú hagas. Así que, ¿qué contenido estás viendo hoy? ¿Qué te está haciendo simplemente caer? Hay que cortar con eso. Si no me edifica, ahí no me quedo y punto. Eso está buenísimo, esa frase es buenísima, si no me edifica, no me quedo y la podemos aplicar para varias cosas en distintas áreas de nuestra vida. Así que está buenísima esa frase, chicas, para ir concluyendo. Monce, ¿qué mensaje tienes tú para las mujeres que nos están viendo el día de hoy? Una chica que posiblemente dice, yo sufro con eso, yo me comparo todo el tiempo y les voy a platicar, realmente hace unos días atrás, nos entran muchos mensajes, todos los días nos entran mensajes, pero hace unos días me entró uno directamente a mi página personal, donde era una mujer victoriosa, una mujer victoriosa y me escribió y me dijo, por favor me puedes ayudar a orar, ora por mí, porque siento, no utilizó la palabra, no creo que utilizó la palabra envidia, no estoy segura, tengo que ver el texto, pero lo que ella escribió fue, a mi amiga le está yendo muy bien y muchas veces le pregunto a Dios, ¿por qué a ella le va tan bien? ¿Por qué es tan próspera y a mí me va mal? Y ella dice, y mi amiga antes hacía cosas desagradables y le pregunto a Dios, ¿pero por qué? Y si yo te sirvo y si yo te estoy honrando, ¿por qué? Y bueno, conversando con ella era parte de que ella comparaba su vida con la de su amiga, comparaba sus posiciones, lo que tenía con la amiga, y ella me dice, yo la quiero, realmente es mi amiga, es buena persona, pero no entiendo por qué siento esto, ayúdame a orar, y bueno, de todo esto es una realidad, es una realidad que hay mujeres que se siguen comparando con la amiga, con alguien de la congregación, con alguien que miran en el colegio, en su trabajo, en las redes sociales, y este tema de la comparación es real, así que Montse, ¿qué mensaje ya para concluir tienes para esa chica, para esa mujer que tal vez hoy nos está escuchando y dice, yo sufro con esto, me la paso comparando con todos? ¿Qué mensaje le puedes dar esta noche? Bien, verdad, creo que sí, ahí nace la comparación, cuando empezamos a ver, verdad, lo que otra persona tiene tanto, y yo anhelo tanto, entonces desde ahí es ya la raíz como viene iniciando, y es el rapido donde tenemos que controlarla, pero verdad, de esa parte creo que una frase, verdad, que leí por ahí, no me acuerdo del blog, pero nunca digamos, yo quiero esto, anhelo lo que esa persona tiene, porque no sabemos tallas hizo ella tener eso, o no sabemos si muchas veces esa es la temporada de Dios para ella, y nuestra temporada ya va a venir, pero por lo tanto, verdad, tenemos que aguantar los procesos que tal vez esas personas pasaron, nunca sabemos las batallas interiores que esa persona pasó, verdad, a solas para poder tener lo que ella tiene, entonces nunca debemos de estar como, dame esto, porque si no estamos preparados, verdad, para esa bendición la vamos a arruinar con nuestras manos, nosotras mismas la estamos destruyendo, entonces creo, verdad, que eso es importante, claro, ese sentimiento, pues, va a estar en esa mentalidad, ese pensamiento, Satanás lo va a poner en nuestra mente, mira, Dios te dejó, Dios no te abandonó, Dios te abandonó, Dios aquí eso es normal, porque algo que le encanta a Satanás es poder a nosotras destruirnos mentalmente, desde ahí inicia todo, porque este es nuestro campo de batalla, chicas, este es nuestro campo de batalla, aquí es donde Satanás puede tomar el control, el control, perdón, de nuestras vidas, pero es allí donde usted debe de tomar la palabra, esa va a ser su arma para que usted se mantenga fiel al Señor y se mantenga fiel, verdad, su amiga, porque de ponernos ahí también, verdad, por las demás, aunque muchas veces, verdad, nos sentimos como sí, yo también quiero, me gustaría, pero sin embargo, va a llegar su temporada, algunas flores, verdad, florecen antes y otras después, pero que usted va a florecer, va a florecer, entonces creo, verdad, que ahorita, pues, esperar, orar y esperar su temporada, Diana. Oh, qué hermoso mensaje, Monse, hermoso mensaje para todas nuestras mujeres victoriosas, Marjelis, por favor, despiete las mujeres victoriosas con un mensaje para ellas. Wow, mira, saben algo, en la Biblia, amo mucho el libro de Cantares, y dice en Cantares 4-7, toda tú eres bella, amada mía, en ti no hay defecto alguno. Mira, eso es Dios hablándole a su novia, ese es el novio hablándole a su novia, así que llévate esta palabra, toda tú eres bella, amada mía, en ti no hay defecto alguno, no te compares, refúgiate en Dios, aprende a descubrir cuál es la identidad, cuál es tu propósito, a escuchar la voz de Dios y a caminar firme en esa identidad, porque cuando, como decíamos en Instagram, cuando tú sabes cuál es tu identidad, cuál es tu propósito, no hay enemigo, no hay pensamiento, no hay nada que pueda simplemente sacarte del camino, porque eres feliz, eres libre, y el gozo de Dios es tu fortaleza, así que vamos para adelante en el Señor, aleluya. Gracias Marjelis por compartir esas palabras tan sabias con nosotras, les mando un fuerte, 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 fuerte y grande abrazo a las dos, gracias por conectarse esta noche, gracias por su tiempo, hoy nos conectamos hasta Miami, nos conectamos hasta Honduras, el día de hoy a Florida, hemos estado gracias a Dios conectándonos y gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de poder platicar, conversar y aprender de ustedes, aprendo mucho, mucho de lo que comparten, que Dios me las bendiga, que Dios las siga usando y que siga la luz de Jesús brillando a través de la vida de ustedes, gracias mujeres victoriosas, chicas hermosas, y nos vemos en otra ocasión. Y bueno, para ustedes que están ahí conectadas en Facebook, gracias gracias Sonia, gracias Leti, gracias Clara, Liz, Sherlyn, todas las mujeres que están comentando, María, Soledad Santiago, gracias a Carla, Dios te bendiga, a Mari, un fuerte, fuerte abrazo para ti, para todas las mujeres que se conectaron esta noche, gracias por estar en sintonía, espero que lo que platicamos el día de hoy sea de bendición para tu vida, recuerda valorar lo que Dios te ha dado a ti, dale gracias por las bendiciones, no enfoques tu tiempo, tu energía, tu mente, tu corazón, en lo que otros tienen, no vaya a ser que por enfocarte tanto en lo que ellos tienen, no disfrutes las bendiciones que tienes en casa y en tus manos, así que mujer victoriosa, te mando un fuerte, fuerte abrazo y las invito a que nos sigan en TikTok, también mujeres victoriosas está en TikTok, estamos creando contenido que posiblemente es muy diferente a lo que miras en Facebook y en Instagram, allá son videos más cortos, pero siempre dejándote un mensaje de bendición, así que búscanos como mujeres victoriosas en TikTok, ahí vamos a aparecer y ve a seguirnos, comparte el contenido con alguna amiga, alguien, tal vez esa palabra puede ser de bendición, edificación a otra persona, comparte lo que ves ahí y gracias por conectarte esta noche, que Dios te bendiga.